El toque del mediodía, aquí si hay diversión ¡Fama! ¡Qué fuerte, rey, sin asimismo! Seguimos con este subprograma, El Toque del Mediodía y ya en esta segunda hora le damos los buenos días a toda la persona que está conectada a través del Canal América en el 10-14 de Óptimos Cables. Qué bueno tenerlo en sintonía y que ustedes sean parte de nosotros. Miren, déjame ver qué número le puso el señor director. Miren, el número tres. Esta es una embajadora que habla sobre el tema de Haití. Ella es Zoe Yuditschki. Así que lo entiendo. Yo no hablo... Mandarín. Yo no hablo chino. Ella es la encargada de negocios de la Embajada de la República Popular China en República Dominicana y oigan cómo ella se expresa sobre el tema haitiano. Escuchemos, señor director. Relacionado con Haití y también Estados Unidos y nuestros amigos dominicanos también hemos dado cuenta de las últimas noticias. Sobre este tema concreto queremos decir que la parte china siempre respeta la soberanía de todos los países y se opone a la inmigración ilegal y se opone a un doble estándar y a la injerencia de asuntos internos de otros países. Y para nosotros creemos que todos los países soberanos tienen el derecho de decidir independientemente sus políticas de inmigración y tomar medidas necesarias para defender la seguridad fronteriza y de su territorio y también para defender los intereses legítimos de su propio país de su propio pueblo de acuerdo con el derecho internacional y de las leyes nacionales pertinentes y también de acuerdo con la realidad concreta de su relacionado Bueno más claro de ahí ni el agua o sea estamos hablando de las representantes de la República Popular China la señora Soy Yuki Soy Yuki habla sobre lo que todo país debe de respetar la soberanía nacional de cada país y sus leyes migratorias usted no puede hacer injerencia o sea usted no puede meter sus narices y opinar de cómo se deben hacer las cosas esto específicamente se le abordó nuestros nuestras cámaras sobre el tema haitiano ustedes saben que Estados Unidos ha dicho como que aquí se está violando los derechos humanos de los haitianos que se están haciendo deportaciones indiscriminadas que se están deportando niños que esto que lo otro y no es así no es así y qué bueno porque ya las cosas no eran como antes que para las personas confirmar una información de equi país tenía que esperar un mes y muchas veces nunca se confirmaba porque había que creer porque no estaba la apertura de los medios hoy en día ya esas declaraciones de esa señora le han dado la vuelta al mundo y tenemos dos opiniones de dos potencias China y Estados Unidos con una realidad ¿cuál? el respeto a la soberanía nacional y a las leyes migratorias de cada país Estados Unidos tiene su ley migratoria y la ejecuta como ello entienda igual que China el mismo Haití que señores miren lo de Haití es una cosa muy delicada en estos momentos ahí salió un señor un dirigente haitiano diciendo llamando a todos los haitianos que al dominicano que agarre en territorio haitiano fuí piti lo maten lo asesinen esto delicado porque se está provocando a que pase una vaina y si la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos Europa Canadá Francia no vienen y dicen no 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 vamos a ponerle un stop a esto y una solución aquí se pueden armar unas cosas raras que no queremos ni es lo que deseamos Haití los haitianos son nuestros hermanos vecinos yo de pequeño lo escuché luego de adulto que formé mi familia lo he vivido el vecino es tu familiar más cercano porque si a medianoche te da un patatú tú no vas a llamar tu mamá tu papá tu hermano que a lo mejor viven lejos es el vecino que tú le vas a tocar vecino vecina entonces aunque lamentablemente en esta historia el buen vecino ha sido República Dominicana y el mal vecino ha sido Haití porque como le digo una le digo la otra hay buenos vecinos y hay malos vecinos yo lo he vivido pero siguen siendo vecinos y Dios no lo quiera aquí sucede una desgracia y poco o mucho los haitianos van a venir van a venir poco o mucho porque hay muchos haitianos que aman a la República Dominicana hay muchos haitianos que le agradecen a la República Dominicana eso es una realidad ahora se está apostando a que suceda algo que tengamos que unir las dos naciones y eso es imposible imposible porque ya nuestros patriotas derramaron su sangre y nosotros disfrutamos de esa soberanía y dependencia gracias a ello y no podemos perderla por ninguna injerencia y fuerza extranjera jamás de los jamás así que me gustó mucho ver estas declaraciones de esa señora representante de negocios de la embajada de la República Popular China sobre ese aspecto así que enhorabuena mire señor director vamos a la pausa pero antes la número 5 ayer anoche un aparatoso accidente en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández salida a Santo Domingo oigan las estadísticas más de 2.000 muertes al año causa de accidentes de tránsito ni el cáncer ni el COVID ni la hipertensión ni la ni ningún otro tipo de enfermedad ni suceso tiene estadística tan alta en la República Dominicana eso fue anoche en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández salida a Santo Domingo en la ciudad de San Francisco de Macorís dos vehículos colisionaron de frente solamente heridas gracias a Dios no se reportaron personas fallecidas me dicen los que estaban allí presentes de que muy efectivo el sistema 911 llegaron a tiempo la policía y pudieron darle los primeros auxilios a los involucrados en este accidente se dice no sé un testigo ocular que ambos conductores y los que iban tenían par de traguitos que no era la causa del jodido accidente el chateo y el alcohol mezclado con el guía de frente dos vehículos o sea cuando yo veo que dos vehículos chocan de frente mínimo uno de los dos estaba fuera de contexto sea mentalmente o estaba distraído viste el periodista oficial psicolandia ahí donde estaba en el accidente oh psicolandia estaba ahí no lo viste no sé quién es psicolandia pregúntale a pedro quién es psicolandia quién es psicolandia vamos a la pausa señor director ya llegó el toque del mediodía que si hay diversión adiós chau chau Gracias.